En la antigüedad, los seres humanos emigraban de un lugar a otro para encontrar regiones que fueran habitables. Ahora, la humanidad planea colonizar planetas fuera de la Tierra, específicamente Marte. Más de 300.000 personas de 140 países diferentes se han sumado al proyecto Mars One de la compañía espacial SpaceX, el cual pretende llevar a las personas en un viaje sencillo al planeta rojo para que lo colonicen. Incluso en la página oficial de la organización privada holandesa ya se han publicado videos en los que las personas explican sus razones para ir sin regreso a este planeta. El viaje está planeado para el 2023 y solamente se enviarán cuatro personas en esta misión, por lo que en el 2015 se formarán 16 equipos de cuatro personas cada uno, los cuales se entrenarán durante ocho años y posteriormente se hará la selección final del equipo que se enviará en esta misión marciana. Como en un concurso convencional, cada vez son malas personas que se inscriben con la esperanza de ser uno de los cuatro seleccionados y uno de los primeros seres humanos en habitar en ese planeta. Mars One estipuló que las personas deben estar conscientes de que el regreso a la Tierra no es viable tecnológica, económica y hasta físicamente. Por ello tendrán que estar completamente seguras de que Marte será su nueva casa en donde van a vivir y trabajar por el resto de sus días. Sin embargo, pese a que se prepararían para viajar al espacio, hay riesgos que no están tomando en cuenta y uno de los principales son las consecuencias psicológicas que conllevaría abandonar el planeta por tiempo indefinido. Pese a las consecuencias, desde abril de este año que se abrió la convocatoria para aplicar, cada día aumenta la cifra de personas que estarían dispuestas a dejar la Tierra para morir en Marte. Un análisis del rover que llegó en agosto del 2012 al planeta rojo, el Curiosity, indicó que los astronautas estarían expuestos a radiación durante el largo tiempo que tardarían en llegar las misiones tripuladas, factor que aumentaría el riesgo de padecer cáncer. Ante los resultados de este análisis, la NASA comunicó que buscarán acortar el viaje a ese planeta y así disminuir el tiempo de exposición de los astronautas. También planean desarrollar diferentes tipos de protección antirradiación para las naves tripuladas. Hasta ahora, lo más rápido que podría ser el viaje son 360 días de ida y de vuelta. En el caso de las personas que quieran ir como turistas a Marte, que también ya hay iniciativas para eso, y de las misiones para colonizarlo, los riesgos no solamente están relacionados a la radiación, sino que también se vería afectada su salud mental. Esta semana, PopScience publicó que una colonia en el espacio será un campo de cultivo para las enfermedades mentales. El aislamiento social total, como nunca antes visto dado que será otro planeta. El encierro en un hábitat construido, la exposición a estar vigilado durante las 24 horas del día por cámaras como en un reality show, así como la falta de centros de atención para la salud mental, son solo algunos de los factores que contribuirían a que las personas se vuelvan completamente locas, según señalaron expertos en psicología, sin contar que no podrán ver a los seres queridos que dejen en la Tierra nunca más. The Guardian calificó esta misión como un reto tanto de ingeniería como de psicología, y dijo que están ignorando las consecuencias psicológicas o que realmente no las están revelando. Pese a ello, los entusiastas de esta iniciativa y el público están ansiosos por comenzar el reality show espacial. Inclusive, el financiamiento se obtendría de los tratos con las televisoras, que seguramente se disputarán la transmisión de este Big Brother en el cosmos.